La revista Plus Medicine publicó un estudio que confirma que realizar actividad física moderada durante 15 minutos al día, como caminar, nadar o andar en bicicleta y adoptar en general un estilo de vida saludable, donde predomina la alimentación rica en frutas, verduras, semillas, como la almendra, cereales integrales, pescado como el salmón y proteínas de origen vegetal, no solo favorece la salud, sino también prolonga la vida. Investigadores de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, investigaron durante más de una década a 20.000 personas de ambos sexos, de entre 45 y 79 años de edad, quienes, además, se caracterizaron por su actitud positiva ante los hechos cotidianos de la vida.